Mañana es cumpleaños de Carla. Estamos planeando a Adrián, mi hermana. ¿Dónde estás, Adrián? Aquí estoy. Acá estás. ¡Pues arrímate! ¡Adiós, hombre! ¡Shh! Vamos a traer mañanitas a Carla. ¿A qué horas? A las diez. A las diez de la mañana. ¿Eh? ¿Cómo que suena? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Déjame mis macetas! ¡No, no, no! Pues, hombre, el que quieras usar este que le cuesta. Yo también. Voy a tener que dar un ramo de rosas. Bueno, no te vayas a quedar dormido porque me las pagas. No, no, no. Me despierta. Voy a poner el ramo. A las diez de la mañana. Sí, yo las despido. Entonces, ¡shhh! Vámonos para adentro. No voy a decir nada. ¡Shh! Va a llegar el mariachi. ¡Shh! Siento que son el amor de mi amor. Ya está. ¡Ay! Se va a llegar el mariachi. Voy a contestar de poquito. Aquí estamos. ¿Verdad que... Ya llegó la otra cómplice. ¿Eh? Ya llegó. ¿Cómo ves, Mireia, que nos canceló la banda de anoche? Pero agarramos un mariachi. ¡Ay, eso sí! ¿Eh? ¿Qué no? ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Miren, ahí viene el mariachi. Ahora sí, ya se acercó, ¿eh? Vean, ese mariachi sí es profesional. Dijimos, por la parte de atrás de la casa. Y ahí viene, mire. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo, eh! Acá está Adrián y Marcos grabándolo. Y allá viene el otro mariachi atrás. Ahí vienen todos. ¿Eh? Ya llegaron. Llegó el primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto allá viene atrás. Y el quinto allá viene el otro. Y allá viene el otro señor atrás. Y ya vienen, ya nomás falta uno. ¡Qué ojo! Ese señor no va a llegar. ¡Córrale, señor! Ya viene. Oh, I can't sing anything. Ok. ¡Vámonos, Cristo! ¡Oh! ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Los vamos a agarrar desde acá adentro? La dos y dos y dos y dos. Dos y dos y dos y tres, cuatro y cinco y seis. ¡Córrale! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Adiós! Música ¡Adiós! ¡Carla se tiró de uno de puros en el suelo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo dices si te gustó la sorpresa? ¡Adiós! Mira, nosotros somos buenos para preparar sorpresas Adrián, ¿cómo le hicimos preparar las sorpresas desde anoche? No dormimos Mira, Carla nos canceló la banda pero contratamos este mariachi ¡Está luchando! ¡Está luchando! ¡Adiós! ¡Adiós!